Hola chicos de youtube estamos aquí en un video para el canal en este video te estaré mostrando como conseguir una de las naves más rápidas y también con mejores características en el juego te estaré mostrando la ubicación y como la puedes conseguir pero antes te quiero recordar que le puedes dar like y suscribirte para más contenido de Starfield y de videojuegos en general ahora si comenzamos con este video la ubicación donde estará a la venta nuestra nave será justo en esta designación que te estaré mostrando a continuación estará muy cerca del sol y también de otras que llegan con gran facilidad y será esta que te estoy marcando en el mapa que se llamará Bolly una vez en la designación Bolly tendremos que ubicarnos en este planeta Bolly Alpha y allí tendremos que aterrizar en Neon esta ciudad al estilo Cyberpunk donde se ubicarán la mayoría de objetos bastante valiosos y en este caso la nave una vez aterrizaste en la ciudad de Neon simplemente sigue mi recorrido para llegar a la ubicación donde se encuentra la zona donde nos venderán la nave una vez lleguemos a los elevadores tendremos que ir a esta opción que te estoy mostrando en el video haremos un viaje por elevador y debemos de llegar a esta zona que se ve bastante elegante y es donde nos venderán las naves tendremos que ir con un NPC que tendrá el pelo de color azul que simplemente seguiremos un pequeño recorrido y llegaremos con esta NPC hablaremos con ella y nos va a dar este la bienvenida y también nos tendrá la nave naval esta nave naval es la mejor que hay en el juego tiene una potencia increíble como está viendo sus características son bestiales además de que su diseño está bastante bonito en mi opinión eso sí tiene un precio elevadísimo más de 400 mil créditos pero ya estoy preparando un video sobre un truco para que consigas muchísimo dinero infinito así que no te preocupes la vas a poder conseguir con el próximo video que traiga en los próximos días así que suscríbete y activa esa campanita para que no te pierdas ese video así que esta nave sería la más poderosa actualmente si tienes los créditos vale completamente la pena y pues bueno ya tendrías una nave bastante buena y también que la puedes conseguir con relativa facilidad así que con esto finalizamos este video espero que te haya gustado y servido si no fue así regalame un like y suscríbete para más contenido de Starfield y de videojuegos en general ahora sí me espero estamos viendo en la próxima ¡Suscríbete al canal!